Bueno, este es el plan de entrenamiento de la tercera semana para poder correr una carrera de 5 kilómetros. Les pido una disculpa ya que al día de hoy todavía no he podido echar a volar mi cámara web y no sé cuál sea el motivo. Pero de todos modos vamos a platicar acerca de este plan. Es muy sencillo. Como pueden ver, esta es la primera semana del plan de entrenamiento. Esta es la segunda, que fue la semana pasada. Y esta es la tercera semana. Podemos decirle que el lunes tenemos que correr 40 minutos en trote leve. Martes 15 minutos trote leve más 3 repeticiones caminando de 4 minutos en subida más 15 minutos de trote leve. El miércoles 40 minutos caminando rápido. El jueves hacemos el mismo ejercicio que el martes. El viernes 40 minutos trote leve. Y el sábado, con una diferencia de lo que hicimos el sábado la semana pasada, es 40 minutos trote intensidad media. Como pueden ver, hay dos nuevas columnas bajo respiración. Una es al término de la carrera y otra es un minuto después. Ahorita vamos a platicar de las mismas. Ahora, hay una fórmula para determinar si lo que estamos corriendo está bien o está mal. No es la distancia, no es el tiempo. Simplemente es esta fórmula. Y la fórmula lo que dice es que 220 repeticiones, perdón, 220 pulsaciones por minuto. Esa debe ser la fórmula como se dice. Entonces, tenemos 220 pulsaciones por minuto menos nuestra edad. En este caso, pues yo tengo realmente 42. Entonces, vamos a poner 42. Entonces, 220 menos 42 da a 178 pulsaciones máximas que yo debo de tener por minuto. Entre 6, que son tal cual, es igual a 29.67 pulsaciones cada 10 segundos como máximo es lo que debo de tener. 23.70 pulsaciones cada 10 segundos es igual a una corrida tranquila. Es la llamada crucero en la que puedan platicar sin parar tranquilamente. Deben andar aproximadamente a un 80%. 26.70 pulsaciones cada 10 segundos es una corrida agitada. Es la llamada a paso de carrera. Deben de ir un poco agitados y aproximadamente al 90%. En entrenamientos fuertes, como subidas a toda velocidad y sprints, pueden y deben de andar en un 100% o hasta un poco más. Esto es para que realmente les sirva el entrenamiento. Las pulsaciones después de un minuto son el dato más importante de todos, porque con eso se puede evaluar si éste tienen carga adecuada en el entrenamiento. Lo que deben de hacer es llevar una bitácora de corridas que incluya el día, la fecha, el lugar donde corrieron, importante para saber la ruta, su tiempo de corrida, la rutina del ejercicio y sus dos tiempos de recuperación. Para así periódicamente hacer un análisis. Y el análisis va sobre el término de la carrera y sobre un minuto después. Por ejemplo, hoy sábado yo corrí 40 minutos trote intensidad media y lo hice al término de la misma. Estuve en 20 pulsaciones por cada 10 segundos. Posterior a eso, hice un minuto después, estuve en 15 pulsaciones por minuto. Lo que ustedes deben de hacer es al término deben de medir o su muñeca, tomarlo con sus dedos, o su garganta. Y mi recomendación es que no lo anden contando con 1, 2, 3, 4, 5, sino con su mente para que puedan hacerlo y lo puedan hacer de la mejor manera sin necesidad de que haya un... de que se equivoquen. Pero bueno, con gusto nos vemos la próxima semana para continuar este plan. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!